¿Muscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. ¡Yesy! ¡James! ¡Steam Rocket despega la velocidad de la luz! Rendíos ahora, o preparaos para luchar. ¡Miau! ¡Bien dicho!